Gracias, señor presidente. Bienvenido, señor Sánchez. Bueno, estamos aquí para hablar una vez más de la situación económica de RTVE, de los presupuestos generales del Estado asignados a la corporación. Coincido con lo que decía el representante del Grupo Socialista. Es difícil hacerle una comparecencia y una intervención y preguntas directas cuando no tenemos claro a qué van a ir destinadas las partidas exactamente y cómo las va a gestionar usted. Pero lo que tenemos claro, evidentemente, es que el tercer año consecutivo en el que el Partido Popular congela la partida presupuestaria para RTVE, en este caso, 343. Exactamente lo mismo. Hasta aquí ninguna sorpresa e incluso se podría leer desde un punto de vista positivo. Lo decíamos en los presupuestos del año pasado. Se podría interpretar como algo positivo teniendo en cuenta las operaciones temerarias que ha ido haciendo Mariano Rajoy desde que llegó al Gobierno. Lo decía también Camacho. Bueno, ese tijeretazo de más de 200 millones de euros y, además, recortándolo prácticamente a la mitad, mucho más que en otras empresas públicas. El problema de esta congelación lo que hace efectivamente es confirmar la tendencia del Partido Popular con respecto a los servicios sociales básicos, como son y consideramos que es la radio y la televisión pública que pagamos todos y todas las españoles. Y el derecho fundamental, que es el derecho a la información, que evidentemente le importa más bien poco, salvo que sirva para usarse como una herramienta de propaganda política. Esto ya hemos tenido ocasión de discutirlo muchas veces en la comisión de control. Así se ha demostrado por parte de la gestión política del Partido Popular. Así se demostró también cuando puso y siempre también se lo recordamos a dedo al anterior presidente y a dedo también a usted. Y lo poco que podemos hacer aquí, por los márgenes y las limitaciones que tiene esta comparecencia, prácticamente es preguntarle sobre su gestión, sobre la gestión de este año pasado y cómo va a revertir lo que para nosotros son algunos de los problemas fundamentales que se están dando dentro de la casa y de la gestión económica. Como siempre, cuando hablo por parte de mi grupo parlamentario, no le hablo yo, le hablo en nombre y siguiendo los trabajos, las denuncias y los informes de los trabajadores y las trabajadoras de la casa, en este caso también de los sindicatos, que vienen durante mucho tiempo señalando los graves problemas de gestión económica que hay. No solamente por situaciones de contabilidad opaca, tenemos una falta de transparencia que, por suerte, esperamos que se revierta pronto con la nueva ley. Tenemos casos de venta de patrimonio en unas condiciones que ya sabemos que son desfavorables. Tenemos ausencia de concursos públicos y de subastas. Tenemos externalización a terceros, que más adelante hablaré de eso con un poco más de detenimiento. Tenemos casos relacionados con presuntos casos de corrupción, más bien sospechosos, que, como usted sabe, estamos también investigando. Tenemos una desproporción absoluta en el número de directivos internos y externos, así como unos sueldos astronómicos. Hoy leíamos y le hago aquí la primera pregunta que usted se ha subido el sueldo un 28%. Me gustaría saber si esto es verdad, si la prensa ha mentido y, en caso de que sea cierto y que se lo haya subido un 28% a costa de que lo ha hecho. Y se está dando también una situación de contratación sesgada y de creación de una redacción paralela, entre otros agravios que ya hemos también hablado en la comisión. Una gran parte, de hecho, de los recursos contra el Consejo de Transfarencia lo ha hecho Radio Televisión Española para negarse a dar cuenta públicamente de su contabilidad a los contribuyentes que lo han demandado. Y de prolongarse esta situación, y aunque sabemos que la dotación de los presupuestos generales del Estado no es la única con la que cuenta la corporación, estaríamos hablando de un peligro muy grave, ¿no? También coincido con Camacho, bueno, beneficios a costa de qué. Tengo poco tiempo, por lo tanto, le voy a resaltar lo que para nosotros, para mi grupo parlamentario y, como insistí antes, para los trabajadores y trabajadoras de la casa son de los grandes problemas que tiene la gestión económica. La primera tiene que ver con la participación, con las herramientas de participación y transformación digital. El año pasado también le hice una crítica bastante clara con respecto a esto. Me gustaría saber, sabiendo que tenemos un problema de accesibilidad por parte de los ciudadanos y de las ciudadanas de este país a los contenidos de Radio Televisión Española, teniendo en cuenta que hay una falta de transformación digital que están señalando absolutamente todo el tiempo por los sindicatos, me gustaría preguntarle si este año va a hacer algún tipo de inversión en herramientas de transformación digital y de participación ciudadana diferentes a la del año pasado, ¿no? Creo que es la única forma, y usted lo sabe, de ganar un poquito de calidad y de prestigio con respecto a las privadas. En cuanto a la gestión de la plantilla de los recursos humanos, sabes que también es una cosa que nos inquieta bastante a nosotros. En primer lugar, los centros territoriales, también lo hemos hablado, y las unidades informativas están en una absoluta situación de abandono, ¿no? La escasez de personal es amplia y yo creo que, bueno, el primer motivo de que se dé esta situación tiene que ver con que la información local, que es lo que garantizaría que Radio Televisión Española fuera un servicio público, porque la información local de cercanía con el ciudadano es lo que garantiza el derecho a la información de forma directa, les importa más bien poco. Y, segundo, porque evidentemente están haciendo un proceso de privatización a través de la externalización de los servicios. Por otro lado, tampoco están cubriendo las bajas, ni están cubriendo tampoco las excedencias laborales de forma correcta, sino con contratos temporales, algo que ya sabe usted que viola de forma directa el convenio laboral con los trabajadores, y a veces ni siquiera la cubren, ni siquiera la cubren y se quedan esos puestos absolutamente vacíos, pero con sobrecarga de trabajo para los que se quedan, ¿no? Eso ha pasado en el centro de Toledo, de Ciudad Real o de Albacete, así que me gustaría saber si con respecto al año pasado va a hacer algo con respecto a esto, cuánto dinero se va a destinar a la mejora de las condiciones técnicas y humanas de los centros territoriales y del personal que forma parte de esas plantillas. Y, por cierto, también, hablando de la plantilla, supongo que usted sabe mejor que yo que solamente hay tres trabajadores con menos de treinta años en toda la plantilla. Hablamos de miles de trabajadores y de trabajadoras. Me gustaría saber si también va a invertir algo de estos presupuestos generales del Estado, de esta partida que tiene, en planes para rejuvenecer la plantilla. En cuanto a la privatización, es el tercer punto que nos preocupa bastante más que otros que nos dejaremos para siguientes encuentros en la comisión. Ya sabemos lo que está pasando con los procesos de privatización. Ya sabemos que tienen a ustedes, al director de Patrimonio, investigado por un presunto delito contra la salud de los trabajadores por el proceso de desamiantado que ha habido que hacer y volver a hacer y volver a pagar con dinero público. También le pediría alguna explicación también de inversión con respecto a este tema en varios estudios. Ya sabemos que ustedes están construyendo varios estudios en Prado del Rey, pero que no lo están haciendo con las condiciones técnicas ni con las condiciones que debería tener para hacer la producción, la mayor parte de la producción que se hacía antes dentro de la casa y que ya no se está haciendo porque se está haciendo externos. Sabemos que ustedes lo que hacen es poner excusas, contratar alquileres en estudios privados, que ustedes mejoran, ustedes invierten, ustedes lo dejan muy bonito y luego se quedan para las productoras privadas. Y aunque, como señala la auditoría, no se justifique, la auditoría señala claramente que no justifican ustedes si no se dan las condiciones para producir internamente. Ya sabemos que, evidentemente, es un proceso claro de privatización. Sabemos también que la producción de ficción cada vez es menor y que, cuando lo hacen, dejan fuera a directores y a directoras galardonados y bien reconocidos en este país por cuestiones ideológicas y que son ellos mismos quienes lo denuncian. Pero, como estamos aquí para hablar de números, le pregunto también… Porque esto se lo preguntamos en la comisión y no contestó. Me gustaría que en esta comisión, que quizás tenga algo más de datos a su disposición, nos diga qué diferencia hay presupuestaria o de inversión entre la producción propia y toda la producción que se está haciendo fuera de la casa. Nos parece un dato fundamental que ni siquiera nos contestó en la comisión de control a Radio Televisión Española y no le ha contestado a ninguno de los sindicatos que le señalan este tema todo el tiempo. Y ya, por último, y acabando, porque, bueno, da poquito tiempo a más. Espero que me responda a todas esas preguntas. Pero, dirigiéndome al partido de Gobierno, que entiendo que también hay que dirigirse a él, porque son los autores de estos presupuestos, pues no hay argumentos que justifiquen, Ramón, la irresponsabilidad de los gobiernos de los últimos nueve años a no desarrollar una obligación legal, que es el contrato o programa, ¿no? Y, al final, a cumplir todo lo que se tiene que desarrollar ahí y para así paliar los enormes desequilibrios presupuestarios que tiene Radio Televisión Española. Y, por tanto, y siendo muy breve, de nada va a servir todo esto, efectivamente, si no rompemos ya con esa tendencia que tienen ustedes a consagrar y a implementar y eternizar todos los recortes en servicios sociales, derechos fundamentales que están haciendo en todas las materias, también en lo que tiene que ver con el cumplimiento del artículo 20 de la Constitución, que es el derecho a la información. Y de nada va a valer todo esto, si tampoco tienen ustedes el decoro de intentar que el acuerdo de renovación para Radio Televisión Española, al que hemos llegado todos los grupos parlamentarios de esta casa, excepto ustedes, se ponga ya en marcha. Así que le animo a ello para que el año que viene podamos estar hablando de unas cuentas un poquito más dignas para los trabajadores y para la audiencia, que nos paga el sueldo a todos. Muchas gracias. Gracias, señoría.